Cuando el amor no es correspondido Es mejor alejarse Aunque duela decir adiós Porque es mejor estar solterito Que mal acompañado Salay ¡De Bolivia para el mundo! ¡Sigue las inspiraciones! ¡Y el sentimiento es! ¡Al barrito plus! ¡Al barrito plus! ¡Al barrito plus! ¡Baila, baila, baila Zapa! ¡Qué adicto! ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Ay qué bonito! Me canse de sufrir y llorar El amor no quiero saber más Mejor solito que mal acompañado Mejor solito que ser un cuernudo Me canse de sufrir y llorar, del amor no quiero saber más Mejor solito que mal acompañado, mejor solito que ser el cachudor Prefiero estar solterito, sin sentirle cuentas a nadie Libre como el viento, así es mejor, de flor en flor como el picaflor Prefiero ser cholerito, sin sentirle cuentas a nadie Libre como el viento, así es mejor, de flor en flor como el picaflor ¡Sap, sap, sap! ¡Sapateadito, mi amor! ¡Con canciones que nacen el corazón! ¡Llega con otro corazón! ¡Eres! ¡Al barrito cruz! La revelación del salario ¡Salud, orejas, aunque mal pague! Si me ven llorando, no sientan pena por mí Traigo en la herida, hecha pedazos mi corazón Si me ven borracho, no se preocupe por mí Tomo para olvidarla, para olvidar de su cruel traición Yo solo quiero ahogar las penas de mi corazón Sírvanme más cerveza, por favor Quiero acabar con este dolor Yo solo quiero ahogar las penas de mi corazón Sírvanme más cerveza, por favor Quiero acabar con este dolor Creando canciones Sigo conquistando corazones Yo soy Yo soy Al barrito cruz Ahora Junto a la fraternidad Cien por ciento Saladí Cien por ciento Saladí Cien por ciento Y yo no pensé volverme a enamorar Hasta que te conocí Mi corazón volvió a latir Y yo no pensé volverme a enamorar Hasta que te conocí Mi corazón volvió a latir El cegalo más bonito Que Diosito me dio en la vida Eres tú, mi amorcito Te amo tanto, siempre te amaré El cegalo más bonito Que Diosito me dio en la vida Eres tú, mi amorcito Te amo tanto, siempre te amaré Para seguir bailando Aquí vengo con más sentimiento Y yo soy Al barrito cruz Y dale con más fuerza Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Así, así Así, así Y la vibración es Quiero recibir el corazón No sé quién está pasando Mi corazón se acelera al verte Me hipnotiza esa tu sonrisa Será que me estoy enamorando No sé qué me está pasando Mi corazón se acelera al verte Me hipnotiza esa tu sonrisa Me hipnotiza esa tu sonrisa Será que me estoy enamorando No sé lo que tú me tienes Cada día me gustas más y más Un besito será su parte En mis brazos sueño tenerte No sé lo que tú me tienes Cada día me gustas más y más Un besito será su parte En mis brazos sueño tenerte Con las canciones que nacen del corazón Aquí llega Con más power Es la revelación del talay Y como te gusta Con esta pinta no puedo seguir más Y estoy cansado de tus mentiras Solo me diste tristezas y llantos No valoraste mi sentimiento Aunque me duele el alma y mi corazón Hoy he tomado una decisión Me iré lejos, muy lejos de tu amor Y así olvidarte y no sentir dolor Ya no me busques más Basta de causarme tantas heridas Ya no me importas, vete de mi lado Quiero volver a sentirme amando Ya no me llames más Quiero ser libre y así no llorar más Ya no me importas, vete de mi lado Quiero volver a sentirme amando Destroza ese charanguito Y dale con más fuerza Estudios ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ve a la escuadilla! ¡Ahí se ve! 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 Esta es mi vida y mirando orgullosa la concha banda es mi pasión Es mi familia, es mi alegría, canto, bailo con mi devoción Los zapateadores con placer, duela a quien en la escuela Fundadores de esta hermosa danza, somos tradición con chalá Los zapateadores con placer, duela a quien en la escuela Fundadores de esta hermosa danza, somos tradición con chalá Y a no ver zapatitos Así, así Porque tú eres el penado, chiquita A tu lado quiero ser feliz y vital Y dale con más fuerza Hey, hey, zapateadito Hey, hey, recostadito Así, 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 así Más inspiraciones Que bonito es bailar, salar A tu lado, mi amorcito Eres mi nación, ven ser mi vital Te quiero y amo, cariñito Que lindo es ser boliviano Orgulloso de mi nación El tema de su oriente y altimplano Alegrés yo canto mi canción Digan lo que digan Hagan lo que hagan Siempre adelante juntos, mi vital Y pa' cien por ciento, salar Digan lo que digan Hagan lo que hagan Siempre adelante juntos, mi vital Y pa' cien por ciento, salar Así es mi Bolivia Cultura y tradición Donde voy, lo llevo en mi corazón Y ese pasito, con alegría y sentimiento Bailo mi danza, viva mi frate Cien por ciento, salar Cien por ciento, salar Así, así Con más estilo, mi amor